¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tus textos quedan archivados, archiconocido Que aquí se te comen un cocido hervido en ácido Por eso te vigilamos en las tinieblas Entre las hojas de un arbusto de ortigas Y llamamos a nuestro ejército de águilas imperiales Para que se coman tu rastro de migas Y no puedas volver Solo ver A bocajarro mi revolver Micro Beringer B2 Sujetado por mis dedos Y con el que voy a resolver Tu intrusión te hace la ilusión de que solo te decapite Porque aquí no se habla de visitas ni de capital Aquí se habla de Calidad Cadillac Con la que se gabilas partir tus sesos desde Cadiz Ávila y tal Por eso aquí somos más de psicofonías No escuchamos tu cacareo de canso Y es que ya trabajo mucho mi abuelo Por eso AMC's Toys ya ni me desfollo Que me la chupen, que me canso Lucero y Aluche te abren el buche Lo llenan de dinamita Y den a la chispa por chisposo Aluche y Lucero te dejan acero Así sientes el acero del micro en tu sien Por casposo Más fantasma que Casper Por eso hago que sea Aspera Tu estancia en el juego Por no tener sustancia ni esencia Aquí es esencia Becal pa' niños con 180.000 pavos Juego para el abuso del uso